Muy buenas, estás en GabyTutos. En este vídeo vamos a ver el ranking de top 5 bancos remunerados en Estados Unidos que ofrecen cuenta de ahorros remunerada. Así que vamos a ello, me voy a basar para eso en la plataforma de businessinsider.com, en ese ranking. Vamos a por la primera, vamos al grano. Perdóname si pronuncio algunas veces mal el nombre, ¿vale? Y en este caso la primera es World Front. Tiene un API de 5%, ¿vale? 5% de intereses anuales. Es un banco bastante famoso. Podemos ver aquí un poco cómo se ve su aplicación y cómo te darían los ingresos de API. Es una cuenta con cero comisiones, transferencias ilimitadas y retiros gratuitos. Está asegurado hasta 8 millones de dólares. Por lo tanto puede ser muy interesante para quien mueva mucho capital. Transferencias bancarias por solo 10 dólares. El abrir la cuenta casi no requiere ni siquiera un mínimo. Y bueno, puedes también usarlo en tus aplicaciones de pago, pagar facturas, usarlo también modo negocio, incluye tarjeta, etc. Pasamos a por el número 2, el cual es Citbank. En este caso la cuenta de ahorros platino tiene un 5,05% de API. En este caso es a partir de saldos de 5.000 dólares o más. Aunque la cuenta la puedes abrir a partir de solo 100 dólares. Podemos ver aquí que si tienes menos de 5.000 dólares aplicarán 0.25 de API. Por lo tanto es sobre todo interesante esa cuenta por si tienes más de 5.000 dólares, que tampoco es tanto. Se paga el interés compuesto en base, bueno, se hace un interés compuesto en base al saldo diario para maximizar tu potencial de ingresos que se pagan mensuales. Y podemos ver que es sin comisiones de apertura ni mantenimiento. También está asegurado por la FDIC para un total de 250.000 dólares por cada depositante. Pasamos ahora por el número 3, el cual es Upgrade.com. En este caso ofrece un API muy alto, un API de 5,21% muy competitivo para saldos de más de 1.000 dólares. En este caso también es un banco muy conocido, ofrece soporte 7 días a la semana, las 24 horas del día. Y podemos ver que en este caso es una cuenta que también ofrece, es decir, permite crearse con bastante menos saldo, pero digamos que el saldo a partir del cual te dan ese beneficio sería a partir de los 1.000 dólares. En este caso, bueno, te hace que una comparativa de cómo suelen ser los bancos de media y cómo es el suyo, te hace aquí un ejemplo de que si depositas 2.500 dólares, que es poquito, obtienes un depósito, digamos, de beneficios de 130 dólares. Y aquí incluso te da una calculadora súper fácil de utilizar. Yo he puesto un caso de ejemplo de si, por ejemplo, tienes 50.000 dólares y los dejas ahí, en 10 años, calculando, digamos, el interés compuesto, vas a poder llegar a tener 33.000 dólares de beneficios. Por lo tanto, con 50.000 dólares tendrás 83.000 dólares. Si en vez de 10 años lo aguantas 15 años, literalmente vas a duplicar tu capital, ¿vale? Y de media. Entonces, bueno, ya ves que siempre que se mantenga ese API es bastante el potencial que tienes. Y estamos en un banco muy interesante que también ofrece una garantía, una cobertura de hasta 200, perdón, 50.000 dólares elegibles entre seguro de FDIC, que es muy famoso, o de la NUQA, NUQA, creo que se llama, NCUA, es otra alternativa. Bueno, vamos a por el número 4. Subimos aún más ese API. En este caso nos encontramos en la cuenta de ahorros de alto rendimiento de MyBankingDirect, la cual en este caso ofrece, como digo, 5,35% anual. Y en este caso también permite realizar operaciones a través del banco, de la aplicación y demás. Solo necesitas 500 dólares para poder abrir la cuenta y beneficiarte de ese API. Y además también está asegurado por la FDIC con 250.000 dólares por cada depositante. Aquí si bajamos vemos un poco cómo se ve la plataforma, la cual la puedes vincular también con otros, digamos, con otras wallets. Y bueno, la verdad que muy interesante también ese banco para obtener altos rendimientos. Y bueno, pasamos ya por la última. La última en este caso es DCU.org. Y en este caso se llama la cuenta Ahorros Primarios. Y es la que mayor rendimiento ha visto que tenía. Se trata de un 6,17% de rendimiento de API, el cual es muy top. Y además puedes abrir la cuenta con solo 5 dólares. Simplemente que ese 6,17% se aplica para saldos de hasta, en este caso, 1000 dólares. Aquí podemos ver un poco cuál sería hasta 1000 dólares, un 6,17 de API. Y luego el saldo restante que tenemos aquí, que puede variar. En este caso se puede bajar hasta 0,15%. Aquí tendríamos también una calculadora donde podemos hacer un poco el test y demás. Y calcular aquí la rentabilidad, aunque en este caso la rentabilidad dependerá un poco del tipo de cuenta. En este caso lo que es el poder llegar a obtener ese API para saldo restante de más de 1000 dólares de 6,17% de mantenerlo, depende si tienes otros servicios contratados en el banco. Más abajo te pone algunas ofertas. Por ejemplo, si contratas algún tipo de préstamo o incluso tarjeta de crédito y demás, puedes obtener mejor API, incluso según qué tipo de cuenta, que por defecto en saldos superiores a 1000 dólares. Por lo tanto, esta cuenta, sobre todo, la forma más sencilla es poner 1000 dólares y obtener ese 6,17% y probablemente puede ser una buena idea compaginar con esta cuenta que ofrece 5% para saldos bastante mayores. Ya es un poco la estrategia que quieras hacer. En este caso te quería presentar 5, cada una un poco para sus casos. En esta, que es la que menos he profundizado, no veo que haya un límite o un mínimo, por lo tanto, supongo que no hay. Por aquí te pone algunos ejemplos, pero en todos sitios mantiene este 5,22%, como ves aquí. Por lo tanto, supongo que ese 5,22% se mantiene simplemente, aquí lo vemos, que hay una abertura de cuenta mínima de 500 dólares. Normalmente este tipo de cuentas no suelen bajar de 500 dólares, algunas de 6000 dólares para obtener ese rendimiento y incluso abrir la cuenta a veces. Simplemente que esa, por ejemplo, solo con 5 dólares puedes abrirla, pero porque se centra en rendimientos para saldos más bajos. Espero que ese vídeo te haya servido para que a partir de aquí puedas indagar, si así se agrega un like. Tienes más vídeos en el canal y en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chau.